Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva Baja Caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. El bosque mesófilo de montaña constituye uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad. En este clima húmedo y fresco habita una gran cantidad de vegetación que ocupa menos del 1% de la superficie del país. En Morelos, este ecosistema se encuentra principalmente en los municipios de Cuernavaca, Huitzilac y en algunas partes del Parque Nacional del Tepozteco. Entre los 1.800 y 3.000 metros de altitud, con temperaturas que van desde los 12 hasta los 23 grados centígrados. Aunque en invierno la temperatura puede descender por debajo de los 0 grados centígrados. Entre los inmensos árboles, la presencia frecuente de neblina forma increíbles paisajes. Las nubes parecen danzar sobre la vegetación. Es por eso que a este ecosistema se le conoce también como bosque de neblina, selva húmeda, bosque nebuloso o bosque nublado. Los árboles característicos del bosque mesófilo de montaña son encinos, ailes y madroños, que van desde los 15 a los 50 metros de altura. Una gran diversidad de plantas epífitas, plantas que viven sobre otras plantas, como son los musgos, líquenes, helechos y bromelias, crecen en los troncos, tallos y ramas, cubriendo la mayor superficie de los árboles sin ocasionarles algún daño. A través de millones de años, en el suelo, se han llevado a cabo diferentes eventos. Las hojas y los árboles muertos que caen al suelo son aprovechados por las bacterias y los hongos, descomponiendo y abasteciendo de nutrientes al suelo. Aquí podemos encontrar gran cantidad de animales que también cumplen una función como los cien pies. Estos animales construyen bajo el suelo grandes túneles o galerías, que les sirven como casa y protección de sus depredadores, ocultándose la mayor parte de su vida bajo el suelo. Curiosamente, no posee cien patas como se cree. Su número varía de 30 hasta 372, es decir, de 15 a 181 pares de patas. Al final del cuerpo, presenta un par de patas diferentes a todas las demás, las cuales levantan al sentirse amenazados. No presentan una vista desarrollada, por lo tanto, sus antenas son muy importantes para detectar a sus presas y ubicarse mientras caminan. Para respirar, utilizan unos orificios que se encuentran a los costados de su cuerpo, llamados espiráculos. ¡Vamos! 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 Estos organismos son considerados peligrosos por ser venenosos, pero son totalmente inofensivos. Existen muchos mitos acerca de ellos, el más curioso es que se cree que colocan todas sus patas para inyectar el veneno, sin embargo esto es falso, ya que cerca de la boca tienen un par de estructuras parecidas a colmillos, llamadas forcípulas, que les sirven para inyectar el veneno de una manera similar como lo hacen las arañas. Se cree que la mordedura del cien pies causa la muerte a los seres humanos, pero no es así, ya que el veneno solo produce la muerte a sus presas. Existe una especie inmortal para el hombre, pero solo se encuentra en Sudamérica. Los cien pies tienen un papel muy importante en la ecología, ya que regulan la sobrepoblación de otros insectos. Estos animales buscan su alimento en el suelo, pueden alimentarse de larvas de escarabajos, grillos, mariposas, polillas o incluso son caníbales, ya que se llegan a comer a otros cien pies. Son cazadores nocturnos, con ayuda de sus antenas detectan a su presa, esta larva de escarabajo comúnmente conocida como gallina ciega no ocurrió con mucha suerte. El cien pies al detectarla lanza la mordida sobre ella, al mismo tiempo con ayuda de sus patas la sujetan como si la estuviera abrazando. El veneno causa parálisis, así evita que la gallina ciega pueda moverse, y comienza el festín. Acabando de comer, limpia cuidadosamente sus antenas, que le servirán para cazar nuevamente. Actualmente, se están realizando estudios con el veneno de estos animales, con el fin de buscar sustancias que se utilicen frente a enfermedades como el cáncer, y antibióticos contra infecciones por bacterias, hongos, virus y parásitos. Por todo esto, es que es muy importante proteger a los cien pies. Subtitulado por A.N. El Rayamento El de los Ángeles El de los Ángeles Es maravilloso La laga de los Ángeles El delano Es maravilloso Es maravilloso La laga de los Ángeles La lagartija de cola azul o eslaboncillo también habita en los suelos del bosque mesófilo de montaña. Presentan colores metálicos en color café. En los costados, franjas color negro y en la cola pueden presentar un color azul. Coloración que, algunas especies, llegan a perder al llegar la edad adulta. La llegan a confundir con una serpiente. Por esto es considerada venenosa, pero es una lagartija totalmente inofensiva. Se alimentan principalmente de grillos, hormigas, cucarachas, larves de insectos y ocasionalmente de arañas y alacranes. Se refugia bajo las hojas, piedras, troncos o corteza de los árboles. Esta lagartija es endémica de México, es decir, que solo se encuentra en nuestro país. En nuestro estado de Morelos, habita en el bosque mesófilo de montaña, así como en el bosque de Encino. Los principales depredadores de esta lagartija son aves, lagartos de mayor tamaño y algunas serpientes. Pero han desarrollado una magnífica estrategia para huir de sus depredadores. Al ser atacadas, desprenden la cola, que con frecuencia es de colores llamativos, en este caso de color azul. De esta manera, la lagartija huye escondiéndose entre la hojarasca, mientras que el predador se distrae con la cola desprendida, que aún se mueve. A la primavera se les puede encontrar en diferentes tipos de bosque. Es un ave migratoria en la época de primavera, de ahí su nombre. Las hembras construyen sus nidos de adentro hacia afuera, presionando pasto, ramas secas, plumas, raíces y musgo. Cuando el nido está casi terminado, ellas lo refuerzan con barro para hacer un nido resistente y pesado. Llegan a tener de dos a tres polluelos, los cuales alimentan con lombrices e insectos. Se reúnen a dormir en grandes parvadas, y pasan mucho más tiempo en los árboles. En el bosque mesófilo de montaña, podemos encontrar otro tipo de animales. Estos son animales voladores, al igual que las aves. Pero a diferencia del ave primavera, son nocturnos. Se trata de los murciélagos. Los murciélagos son pequeños mamíferos capaces de volar en la oscuridad, sin temor a chocar con los objetos. Este es un murciélago de cola corta, y como su nombre lo indica, presenta la cola corta en comparación con otras especies de murciélagos. Se alimenta de frutos de árboles, por lo que tiene una función importante como dispersor de semillas. En los días lluviosos, el murciélago no vuela como siempre. Si intenta volar mojado, le cuesta el doble de energía. Además, volar durante la lluvia podría interferir en sus sentidos de orientación y chocar. Es por esto que en ocasiones, se refugian en árboles que se encuentran en el camino, hasta que pase la lluvia. Mientras tanto, aprovechan bebiendo agua de esta forma tan característica. Este murciélago es conocido como el murciélago de hombros amarillos. Se caracteriza por ser robusto y rechoncho. Tiene el hocico corto y el cuello grueso. Su pelaje es denso y lanudo. Pero en los hombros, suele mostrar manchas amarillas. Razón por la que es conocido como murciélago de hombros amarillos. Es pequeño y mide de 5 a 6.5 centímetros. Pesa tan solo de 13 a 18 gramos. Habita en una gran variedad de ambientes. Y suele distribuirse desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altitud. La rata algodonera se distribuye desde el sur de Estados Unidos, hasta América del Sur. Habita principalmente en espesas cubiertas de vegetación, como campos de hierba, en donde forman caminos bien definidos de entre 7 y 10 centímetros de ancho, que salen en todas direcciones, desde el sitio de anidación. Su tamaño es mediano respecto a otros roedores. Los adultos llegan a pesar de 100 a 225 gramos. Y su longitud total varía de 8 a 32 centímetros, incluyendo su cola. Tiene ojos grandes. Sus orejas están parcialmente ocultas entre su pelaje. Su color es una mezcla de tonos canelas, cafés y negros. La rata algodonera es principalmente nocturna. Pero se ha observado activa a distintas horas del día. Es herbívora. Comen raíces, tallos, frutos y semillas de una gran variedad de plantas. Sin embargo, también pueden alimentarse de insectos, huevos y de restos de otros animales. Es una especie prolífica. Puede tener varias camadas al año, con un promedio de 2 a 15 crías. La gestación suele durar 27 días y las crías son destetadas entre los 10 a 15 días. Estas ratas, al igual que muchos otros roedores, suelen ser depredadas por aves rapaces, zorros, coyotes, comadrejas y principalmente por las serpientes. Uno de los animales más importantes que podemos encontrar es la cascabel de cola negra. Es de tamaño grande y cuerpo robusto. Llegan a alcanzar un tamaño de un metro y medio. El cuerpo es de color café grisáceo, con una serie de manchas que van de 24 a 34. formando rombos por todo el cuerpo con los bordes claros. Las escamas que cubren todo su cuerpo se caracterizan por ser puntiagudas. La cola es más oscura que el resto del cuerpo y está provista de un cascabel largo y robusto, el cual se forma por las diferentes mudas de piel que presenta a lo largo de su vida. Al sentirse amenazadas, mueve la cola. Cada segmento de la muda que se va formando suena simulando un cascabel. De ahí su nombre. Su alimentación es de ratones, conejos, ardillas, lagartijas y aves. Es cautelosa al momento de cazar. Vigila cuidadosamente a su presa. Espera el momento adecuado y lanza la mordida sobre ella. No puede desgarrar ni masticar, por lo que para alimentarse debe ingerir a su presa completa. Abre su boca separando los huesos de las mandíbulas. De esta forma, son capaces de tragar una presa tres veces más grande que su cabeza. Cuando terminan de ingerir su alimento, deben reacomodar las mandíbulas varias veces hasta que regresen a su posición original. Después de esto, la serpiente debe buscar algún refugio para digerir el alimento. debido a que su presa está completa dentro de su estómago. La digestión tardará un poco y debe invertir mucha energía, aumentando la actividad de algunos órganos, como el corazón y el estómago. El tiempo que tarda en la digestión depende del tamaño de la presa. Pero si está grande, la digestión podría tardar desde varias semanas hasta algunos meses. Es de hábitos terrestres. Se les ha encontrado sobre bardas de rocas, troncos y sobre los árboles. Estas serpientes, al igual que otras, cumplen una función en el ecosistema como controladores de otras especies. Desafortunadamente, la actividad humana, como la caza y la extracción de su hábitat, así como la mala fama y mitos que se han creado, están acabando con ellos. El coatí de nariz blanca es otro animal que puede ser encontrado en estos bosques. Es de talla mediana. Alcanza hasta un metro con treinta centímetros, incluyendo su cola. pesa entre tres y seis kilogramos. El macho es más grande que la hembra. Su pelaje es corto y denso. Su color varía desde crema amarillento hasta el marrón oscuro. Su cola es larga de color marrón con anillos claros. Su hocico de color blanco es largo y flexible. Esto le permite introducirlo en los huecos de los troncos para obtener comida. Durante el día, suelen ser vistos caminando entre el bosque con la cola levantada. En las noches, trepan a los árboles para descansar. Sin embargo, sus hábitos son ajustables, ya que en los lugares donde los caza el hombre, se vuelven más nocturnos. Las hembras y los machos jóvenes forman manadas de hasta 30 individuos. Cuando los machos alcanzan la madurez sexual, son expulsados de la manada y se vuelven solitarios. Si bien el cuatí forma grupos, estos no cazan de forma cooperativa. Sin embargo, suelen unir fuerzas para defenderse de los intrusos, como pueden ser los machos solitarios. Su alimentación es omnívora, es decir, pueden consumir desde materia vegetal como frutos, hasta animales como aves, reptiles e insectos. En México, no se le considera bajo ninguna categoría de protección debido a su amplia distribución, la cual incluye a todos los estados de la República, con excepción de la península de Baja California. Es interesante que el cuatí de nariz blanca suele ser conocido como tejón mexicano. Sin embargo, el cuatí no pertenece a la familia de los tejones. La confusión puede venir desde los tiempos de la conquista, cuando los españoles, al no conocer el animal, supusieron que se trataba de algún primo del tejón europeo. El bosque mesófilo de montaña es el más amenazado a nivel nacional, esto debido a la extracción ilegal de plantas y animales, así como también la tala ilegal e incendios forestales. Esto afecta principalmente la estructura y el desarrollo de este ecosistema. La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas. Los apicultores se dedican a la cosecha de la miel producida por ellas. La especie de abeja de la que se obtiene la miel actualmente es originaria de Europa y fue introducida en América por los colonizadores europeos. Sin embargo, los mayas ya producían y comercializaban miel de abejas nativas. En Tepoztlán, la apicultura ha sido una actividad ancestral y el señor Floriberto Méndez nos platica sus experiencias como apicultor. Vamos a hacer una ligera revisión a nuestra colmena para ver en qué estado se encuentra. Siempre teniendo el humo a la mano para tranquilizar a nuestras abejas. procedemos a ver un panal de cámara para ver en qué condiciones se encuentra nuestra colmena, nuestra abeja. Vemos que tiene cría en diferentes fases de desarrollo. La extracción de la miel se lleva a cabo a mediados del mes de octubre a finales de enero. Las abejas están en una situación difícil. Al destruir la vegetación por las actividades humanas, se pierde la floración causando la disminución del néctar, lo que perjudica a la población de abejas. Otro de los factores es el uso indiscriminado en ocasiones de fertilizantes, de pesticidas, de fungicidas que ha afectado en alguna manera al entorno natural, principalmente la floración y con ello las poblaciones de abejas que al visitar ciertos cultivos que son fumigados con estos químicos, la abeja simplemente se envenena y no vuelve a su al apiario porque se ha envenenado con con los pesticidas o los insecticidas que que el hombre ha usado. A eso podría atribuirse la disminución de poblaciones tanto silvestres como poblaciones que uno trata de mantener vivas. En el planeta ellas son el animal que realiza la mayor parte de la polinización. ¿A qué nos enfrentamos si desaparecieran todas las abejas? El ser humano solo podría subsistir de cuatro a cinco años ya que los ecosistemas y cultivos colapsarían por la falta de este polinizador. La recarga de los mantos acuíferos del estado de Morelos es una de las muchas funciones de servicios ambientales que nos proporcionan los bosques. además estabilicen el suelo evitando deslaves y erosión. Este ecosistema es el hábitat de 201 especies de aves, 100 anfibios, 126 reptiles y 145 de mamíferos. De ahí la importancia de conservarlos. Nosotros heredamos este fascinante ecosistema. El encanto de sus especies y la belleza de sus paisajes lo convierten en un tesoro que lamentablemente hemos deteriorado. Sin embargo, este daño no es irreversible. Aún podemos dejar de alterarlo y evitar que siga desapareciendo. Es nuestra obligación protegerlo para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar de esta majestuosa belleza natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!